El urbanismo o urbanística, también conocido como planificación urbana, es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y del territorio. El objeto principal de la disciplina urbanística es la planificación de las mismas, los estudios sobre el fenómeno urbano, la acción de la urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. El medio ambiente es el tema de mayor relevancia hoy para la población, los problemas de calentamiento global, extrema contaminación, entre otros, se encuentran a un nivel de importancia que hace preocupar a todos menos algunos. Las ciudades son sistemas conformados por otros sistemas naturales, físicos y culturales que se interrelacionan formando uno único. A su vez, las ciudades dependen de recursos de los más variados, como territorio, material, alimentos, combustibles y estos recursos, cuando se dispone el fin de su vida útil, son desechados o transformados, produciendo en la mayoría de los casos impactos ambientales que repercuten a escala local, regional y finalmente global. En este problema del impacto medioambiental, un factor de suma importancia ha sido el desarrollo histórico que han experimentado las ciudades y aunque el urbanismo siempre busca encontrar una solución racional y equitativa al impacto que produce el desarrollo social.